¿Les apetece una fabada asturiana o unas faves con almejas? Se lo digo porque el mejor sitio posible es en el restaurante Ferreiro, en la calle Aviador Zorita número 32 de Madrid. Su propietario, Ernesto Feito, es todo un maestro de la gastronomía asturiana en Madrid. Don Ernesto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tal, don Javier? Estamos encantados. Todavía estamos en febrero. Todavía tenemos menú de febrero. Cuéntenos qué podemos encontrar si vamos a Ferreiro. Pues mire, si vienen a Ferreiro tenemos un menú de la sexta ruta de la fabada, que está especialmente buenísimo. Empezamos con un bollito relleno de chorizo, seguimos con un canapé de queso cabrales, luego tenemos un primer plato para elegir, o una ensalada de tomate rosado, aguacate, endivias, queso, pesquinoeces, o un brócoli salteado con ajitos y taquitos de jamón ibérico, o un herón meloso con chipirones y setas de temporada, al estilo marinero. Y de segundo plato tenemos, evidentemente, no puede faltar nuestra fabada, la fabada asturiana, especial Ferreiro con su compango, su chorizo, su morcilla, su lacón, su tocino, su jamoncito, o esos huevos rotos de corral con pisto y verduras y lardones de jamón ibérico, o el bacalao noruego que se les cree que estamos en plena temporada en salsa vizcaína con cachetes, o una carrillera de ternera estofada al vino tinto, y después que, pues evidentemente, no puede faltar nuestro arroz con leche, nuestro arroz con leche, su azúcar tostado, o el sorbete de limón batido con sidra natural brud. Y lo mejor de todo esto, perdóname que lo haya cortado, es el precio que son 25 euros. ¿Todo esto por 25 euritos? ¿Todo esto por 25 euritos? Este es el menú de febrero. Alto para todos los bolsillos. Este es el menú de febrero. El menú de febrero, sí. Todavía estamos a tiempo de ir a probarlo, ¿eh? Efectivamente, sí, todavía quedan unos rillitas, quedan siete o ocho días de mes, todavía podemos venir a probarlo. Me imagino, con el resto que ya estará preparando el de marzo, que ese ya llegará. Sí, evidentemente, el de marzo empezaremos con otras cositas, y el día uno empezaremos con otro menú, pues no como este, cambiando los platos, pero sí en el mismo precio y en la misma tónica. Menús variados, pero que siempre mantienen ese espíritu de la cocina asturiana, ¿eh? Así es, así es. Y el que no quiera ir al menú fijo de cada mes estas novedades, que está a un precio realmente competitivo, a solo 25 euritos, pero quiera cualquier otra cosa, puede ir a Ferreiro y encontrar ahí la fabada, las faves con almejas, las verdinas, todo, ¿no? Hombre, faves, faves con almejas, las verdinas, esos arroces que hacemos con carabineros, o con pito de calella, que es el pollo de corral, en fin, o esos pescados que nos bajan desde el pichín, que nos baja de Asturias, o esa merruza del Cantábrico, en fin, que esos pescados que son riquísimos, el rape, o unas buenas cocochas de merruza al pilpil, que hacemos aquí en Ferreiro, que salen muy bien, o esas carnes rojas de Asturias, de los valles de Asturias, que es divinas, como el buen solomillo, o un buen entrecó madurado, o un buen cachopo, que no se puede faltar. Ahí voy, don Ernesto, le voy a preguntar qué pasa con el cachopo, que mucha gente pregunta, ¿dónde me como yo un cachopo en Madrid? Pues, ¿dónde te lo vas a comer? En Ferreiro, ¿no? En Ferreiro, efectivamente, ¿dónde mejor que en Ferreiro? En ningún sitio, de verdad, Ferreiro anima a comer ese cachopo, que tanto se habla de él. Bueno, además, la ventaja de Ferreiro es que es un restaurante apto para todo el mundo, para familias, para pequeños grupos, para grandes grupos, tiene un salón para un montón de gente, ¿no? Sí, sí, tenemos un salón privado abajo para unas 30 personas, algo excelente, y luego, bueno, pues nuestros salones, que también tienen mesitas individuales así, apartaditos, muy rico. De verdad, vengan a conocernos los que no nos conozcan y el que nos conozca, que repita, porque les va a encantar Ferreiro. Pues estoy convencido que sí. Don Ernesto Feito, nos vemos de inmediato en Casa Ferreiro, en el restaurante Ferreiro, en Aviador Zorita, número 32, a disfrutar de esa maravillosa gastronomía asturiana. Muchísimas gracias por ponernos los dientes largos. Muchas gracias, un abrazo, Javier y compañía. Don Ernesto, hasta luego, muy buenas noches. Bueno, a estas horas de cenar a uno se le abre el apetito, pero todavía tenemos tela que cortar, o sea que vamos al lío. Hemos de hablarles del gobierno, porque resulta que en el seno del gobierno se están empezando a producir las primeras disensiones. La guerra para captar la atención, para ponerse medallas, para llevarse los méritos. Los nuevos ministros de Podemos tratan de quitar protagonismo a los del PSOE, lo que está creando ya algunas pequeñas fricciones. La primera batalla la ha perdido el PSOE. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que quería endurecer las políticas de asilo para inmigrantes y aprovechar esa sentencia europea avalando las expulsiones en caliente, ha tenido que recular ante las exigencias de Podemos, que considera más progresista seguir haciendo ese efecto llamada que hacemos a la llegada de los ilegales a nuestro país. Bueno, pues ahora se ha desatado la batalla del feminismo. Irene Montero, que desde que ocupó el Ministerio de Igualdad no ha llevado a cabo ninguna iniciativa conocida, pretende ganar esta partida sacando adelante la ley del solo si es sí. Pretende con ello quitarle protagonismo a la vicepresidenta Carmen Calvo, que es la que ha banderado la causa hasta ahora, y pisarle el terreno. Al ministro de Justicia también, Juan Carlos Campo, que es el encargado de la reforma del Código Penal, en el que Irene Montero quiere introducir modificaciones a medida de su ley de libertad sexual. Y estas distensiones han obligado a poner en marcha la comisión de coordinación entre PSOE y Podemos. Existen dos, la llamada Comisión Permanente de Seguimiento del Acuerdo de Coalición y la parlamentaria. Ayer tuvo que convocarse la primera ante las diferencias que empiezan a surgir entre ambas formaciones. Pero no parece tanto una confrontación política, sino más bien una lucha de vanidades, una pelea de egos entre las nuevas estrellas podemitas y unos dirigentes socialistas que se sienten invadidos por unos recién llegados. Paco, era de esperar que tarde o temprano empezaran las distensiones entre ambos. No son familias diferentes. Primero déjame decirte que me da mucha pereza hablar de esto después de escuchar a Ernesto Feito y ponernos encima de la mesa esas favadas que nos ha puesto a estas horas de la noche con el hambre que tenemos. La verdad que sí. Y no tiene ningún interés esto que acabar de contar frente a un buen plato de favadas. ¿Verdad, compañeros? Dicho eso, a mí no me extraña absolutamente nada que los ministros discutan. De otra cosa, porque no debemos de olvidar que estos dos partidos se han dicho, antes de hacerse amigos, se han dicho absolutamente de todo. Se odiaban, se han puesto a parir, se han criticado. Y no les ha quedado más remedio la noche electoral ponerse de acuerdo deprisa, deprisa, deprisa y corriendo porque veían los dos que algo que pensaban que habiéndose repetido las elecciones iba a ser bueno para ellos, no fue nada bueno sino todo lo contrario. Por lo tanto, tuvieron que ir deprisa, deprisa, deprisa y corriendo a firmar aquel pacto con aquel abrazo tan hipócrita que se dieron Sánchez de Iglesias para hacer gobierno. Por lo tanto, estos no dejan de ser guerras de poder que existen entre ellos dos partidos, unos grupos de personas que realmente de amigos tienen poco y que lo único que se está viendo en estos casos es lo que se ha demostrado que quieren poder, poder y poder y que el que tiene poder o el que tiene menos poder quiere más poder y el otro exactamente lo contrario. Por lo tanto, no me extraña absolutamente nada todo lo que está pasando. Pues a mí, desde luego, tampoco entre otras cosas porque son dos gallos en el mismo corral entonces esto ocurrirá y no me refiero a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias sino a los dos partidos los dos partidos que están dentro al final terminarán habiendo pues este tipo de peleas entre ellos y pisarse la manguera unos a otros entre otras cosas porque es un gobierno excesivamente grande es decir, hay demasiados ministros y eso es muy difícil de manejar si ya de por sí un gabinete ministerial tiene sus egos personales dentro de los propios ministros hablo de todos, no de este gabinete sino de todos los que ha habido pues mucho peor aún cuando no solo hay egos personales sino también hay egos partidistas que van a estar permanentemente chocando como dos trenes de mercancías en muchísimas ocasiones entonces, claro aquí de momento es que tenemos un gobierno con bicéfalo es decir, por un lado están los del PSOE por otro los de Podemos y no confluyen casi en ningún sitio porque se ven como rivales se han visto siempre como rivales aunque sí que es verdad que se han puesto a parir y yo ahí estoy contigo Paco pero déjame que te diga que corazones arrepentidos quiere el señor entonces se han juntado pero se han juntado por el interés no nacional sino propio ojo personal esto es como un matrimonio de conveniencia en la edad media ya sabes que se casaba fulanito con menganita puesto que había que uno tenía título y el otro la otra dinero o al revés entonces eso venía bien a las familias los juntaban y estaba bueno pues dándole un salto en el tiempo y trasladándolo a la política aquí hay dos familias políticas que se necesitan para vivir o coexistir que son Podemos y PSOE Podemos lo necesita mucho más lógicamente que el Partido Socialista y entonces bueno pues vamos a ver esto es el principio veremos si la legislatura es larga yo preveo que va a ser larga veremos muchas cosas peores que van a ir ocurriendo en el seno del Consejo de Ministros a mí me gustaría añadir información al respecto sobre este asunto es evidente que ha habido discrepancias esta semana Podemos las ha reconocido ha dicho que además le hacen mucho daño las filtraciones de estas discrepancias y el propio gobierno también ha hablado de discrepancias y de que tienen que mejorar la coordinación y la comunicación la clave está en tres reuniones que se han producido la última hoy la primera se produjo entre Calvo e Iglesias este miércoles que tampoco ha trascendido mucho a los medios de comunicación la segunda entre los equipos de PSOE y de Podemos el jueves para intentar mejorar la coordinación ante estas descoordinaciones esta discrepancia que se les iba de las manos y la última es una información además de ahora mismo de Maite Izaguirre nuestra compañera de la política online que se ha producido del propio Pablo Iglesias con sus ministros a puerta cerrada y que según ha sabido la prensa y la compañera Maite Izaguirre Pablo Iglesias les habría dicho a sus ministros los trapos sucios se lavan en casa y las diferencias a puerta cerrada quiero decir es evidente que ha habido estas discrepancias Pablo Iglesias ha broncado a sus ministros porque las discrepancias no solo se han producido entre Podemos y PSOE por ejemplo con la ley del CSI o con la política migratoria de Marlaska sino también por ejemplo con Alberto Garzón y la ley del juego que muchos compañeros de Podemos pretendían que se fuese más allá de lo que ha ido el ministro es que Alberto Garzón había anunciado medidas muy ambiciosas ha tenido que recular y los propios del Partido Comunista de Izquierda Unida y de Podemos le han echado en cara que si ya muy fácil era cacarear primero predicar y luego a la hora de dar trigo que se había institucionalizado que se había visto atrapado por los controles de los poderes y que ya se echaba mucho para atrás desde luego esto ha generado muchísimo desilusión en sectores de Podemos y también ha habido buena parte de las críticas sobre esta cuestión consciente de ello y desde Podemos lo reconocen y dicen que esta discrepancia les hace muchísimo daño lo que Pablo Ilesa les ha pedido a los ministros es que por favor a sus ministros que la discrepancia la laven en casa que los trapos sucios no salgan a la luz y creo que es interesante ver cómo va a evolucionar esto las próximas semanas a lo mejor los estudios lo hacen caso pero lo que pasa es que tengan con el otro partido igual es más difícil mantener que no haya filtraciones parece ser que al menos esta semana sí que las filtraciones a los medios de comunicación han llegado por parte de Podemos además a medios de comunicación progresistas o de izquierdas por tres cuestiones muy concretas Marlaska política migratoria la ley del juego del propio Alberto Garzón y la ley del sí y sí en contra del PSOE que apostaba por hacer una ley un poco más medida y no tan deprisa como quería la ministra Montero te vamos a hacer caso porque vosotros en el plural tenéis buena información de la izquierda tenéis muy buena información de Podemos aseguro que es información que no es opinión y que es así sí sí para saber qué pasa en la izquierda hay que tener medios muy de izquierdas lógicamente estoy de acuerdo con lo que acabas de comentar yo no soy periodista pero la información que manejo es esa y me gustaría aunque todos los asuntos son importantes porque tú también tienes buenas fuentes en la izquierda por eso manejas esa información seguramente todos los temas a los que has aludido son importantes los que han producido la discrepancia me refiero pero me gustaría tenerme en uno en especial porque me interesa pues el de Masía y es respecto al que has comentado que es la inmigración evidentemente ha habido un problema o una discrepancia ya que hemos utilizado este término entre el PSOE y Podemos en relación a este asunto ¿y por qué? pues porque el PSOE el PSOE en virtud de los asesores que tiene en esta materia pues se está dando cuenta que aunque tenga muchas redes clientelares y aunque haya querido convertir este partido también Podemos a los inmigrantes ilegales sobre todo ilegales también pero los haya querido convertir en los nuevos votantes del socialismo no ya del futuro sino del presente aunque eso sea una realidad y es un proyecto de ingeniería social electoral que tiene en marcha tanto PSOE y Podemos pero los asesores del PSOE le están comentando pues a los dirigentes a los máximos dirigentes y sobre todo a los que marcan la estrategia electoral del partido que posicionarse posicionarse a favor de la inmigración ilegal o de la inmigración no cualificada aunque sea legal y que no necesita un país en este caso España repito posicionarse a favor de este asunto dentro de muy poquito tiempo en el medio largo plazo incluso ya en el corto plazo va a quitar votos no va a dar votos al revés como está pasando en el resto de países de la Unión Europea este asesoramiento se lo están aportando pues los asesores del PSOE a los dirigentes máximos del partido ¿qué ocurre? pues que Podemos no está de acuerdo con este planteamiento Podemos ha invertido mucho en los inmigrantes ilegales sobre todo también los legales pero ellos mantienen su red clientelar enfocada pues en este colectivo es decir ellos quieren sacar rendimiento electoral de los inmigrantes quieren seguir subvencionándolos quieren seguir aportándoles pues la debida financiación a modo de ayudas públicas y quieren mantener una serie de redes clientelares en torno a este asunto y por supuesto quieren que sigan llegando más ilegales y más inmigrantes que no necesita España pero ellos los quieren convertir en sus votos esta ha sido la principal discrepancia al final pues ha ganado creo la batalla Podemos pero algo está cambiando sobre todo en la política del PSOE porque evidentemente se están dando cuenta que a largo plazo no se puede sostener esta estrategia hemos visto esta semana esta misma semana como Macron no sé si lo llevará a cabo o no pero le ha declarado la guerra al separatismo islámico es una inmigración que está causando muchísimos problemas y va a causar muchísimos más y Macron ya públicamente lo ha comentado en la televisión francesa y recordemos también esta semana como Boris Johnson pues ha planteado a partir de ahora un modelo de inmigración en el Reino Unido basado en la cualificación es decir que solo pretende pues el Reino Unido integrar a futuros inmigrantes cualificados y que lo necesite los sectores productivos de la economía del Reino Unido este planteamiento se está produciendo en la mayoría de los países de la Unión Europea es un poco tarde es un poco tarde pero sí que se está produciendo este cambio porque los líderes de los partidos pues de todas estas democracias occidentales integradas en la Unión Europea se están dando cuenta que se acabó ya no se ganan votos con la inmigración ilegal al revés se están perdiendo votos y cada vez se van a perder más votos porque las personas los integrantes de estos países los ciudadanos de la Unión Europea se están dando cuenta de los problemas que está trayendo la inmigración ilegal no cualificada que no necesitan las economías de la Unión Europea que están deteriorando el estado del bienestar y sobre todo que no se adaptan porque culturalmente es incompatible este modelo de inmigración de la Unión Europea por tanto esto es muy importante y la discrepancia máxima está en torno a este asunto al final repito ha ganado Podemos por tanto la política de inmigración de España seguirá el camino que hasta ahora ha seguido pero sí que se ha producido una ruptura una discrepancia en este punto y espero que haya pues un cambio en el futuro por parte de estos dos partidos porque si no España se convertirá pues en lo que se ha convertido Francia por ejemplo que está invadida absolutamente por una inmigración musulmana que ya se ha dado cuenta Macron que está que posicionarse en contra de esta inmigración musulmana ilegal y masiva pues da votos y por eso lo ha hecho no es por otra razón los políticos pues marcan una estrategia o se posicionan sabiendo en cuestión de los asuntos en este caso de la inmigración sabiendo que van a ganar votos o van a perder votos este es el cambio que se está produciendo en la Unión Europea y ya repito no sé si lo llevará a cabo Macron o no al final en la práctica pero sí que está claro que la discrepancia que se ha producido entre Podemos y PSOE la máxima discrepancia ha sido en relación a este punto según mi modesta información que curioso respecto a la inmigración porque eso también es información sé que hay partidos conservadores no voy a decir por supuesto colectivo de inmigrantes para no señalarles que manejan que sí que les favorece cierta inmigración a sus intereses electorales a mí en cualquier caso hablar sobre estos términos creo que tenemos que tener a veces mucho cuidado y más teniendo en cuenta que en España hay que pagar las pensiones a futuro y por lo que yo veo en la sociedad yo solo veo que no tenemos hijos que a veces tenemos más mascotas eso sí pero hijos pocos y a lo mejor lo que hace falta es precisamente un buen flujo fomentar la natalidad fomentar la natalidad y en caso de que no se fomente la natalidad o que no haya natalidad a lo mejor que vengan personas a vivir a nuestro país que vengan inmigración lógicamente pero me imagino que es regulada no ilegal o no saltando bella valla y cosas por el estilo supongo saltar una valla siempre es un fracaso de todos los países y de todas esas personas que tienen que saltar la valla pero sí que creo que hay que tener humanidad con esas personas que saltan la valla una cosa no quita la otra la atención humanitaria es una cosa la regularización de la inmigración es otra no creo que los problemas entre la parte del gobierno de PSOE y la parte del gobierno de Podemos sea la inmigración que ha saltado esta semana Pablo Iglesias a los 10 o 12 días de ser vicepresidente ya se quejó de que Pedro Sánchez no le hacía mucho caso y no le consultaba mucho con lo cual esto lo único que demuestra es que en esta joven democracia que tenemos en España es el primer gobierno de coalición que hay no creo que seamos tan avanzados y tan modernos como algunas veces nos creemos ser porque esto pasa muchas veces en Europa pero se está demostrando en esta primera ocasión que en España quizás no estamos preparados para eso pero hay que perder el miedo a la discusión y a la confrontación yo creo que eso es algo yo creo que esto no es discusión y confrontación yo creo que esto es lucha de poderes y envidias internas algo que a lo mejor la sociedad afronta con naturalidad es decir no hay familia en la que no se discuta no hay grupo de amigos en los que no se discuta no hay charla en el bar pero es curioso vamos a ver la confrontación que tenemos entre Podemos y PSOE en este momento en el seno de gobierno es por cuestiones ideológicas es decir Podemos me imagino que quiere ir muy adelante con lo que ellos consideran progresistas temas de inmigración de sexualidad de cosas por el estilo y hasta está rebasando por la izquierda a un PSOE que parece más conservador que enarbola esas banderas pero no pisa el acelerador de esa manera y parece que claro luego se desata la carrera ahora por ejemplo Irene Montero con el tema de la ley de libertad sexual le está pasando la mano por la cara a una Carmen Calvo que fue la primera que dijo lo de solo si es sí y hoy lo ha recordado no hay discrepancia entre ella y yo teniendo en cuenta que hace lo que yo ya dije yo ya dije del solo si es sí como picada diciendo la primera que puso esa pica en frances fui yo van a ser incapaces esas discrepancias de ocultarlas es imposible Podemos es Podemos PSOE es PSOE y esas discrepancias por mucho que se empeñen los asesores de un partido o de otro es imposible que no salten a la luz y nos tenemos que acostumbrar ¿por qué? porque han tocado tarima están hoy encima de la moqueta entonces va a ser difícil porque en fin de momento estábamos en el gallinero dando cera al gobierno de Rajoy después a Sánchez y tal hoy están sentados en el consejo de ministros y eso cambia bastante la perspectiva de la gente entonces y ansiaban mucho están en el consejo ansiaban mucho están tocando tarima y han tocado moqueta y ahora están encantados de la vida y eso les va a alentar su ego personal es decir porque no nos engañemos los políticos todos tienen un ego personal yo que me he criado entre ellos lo conozco bien es decir da igual de donde sean es que eso es así al final están hartos de que les digan que bonitos son que guapos son y que bien lo hacen la gente que les rodea aunque nosotros les critiquemos eso no les llega pero el ego personal de Podemos no hablo de personas concretas sino del partido se está creciendo en este momento oiga mire estoy sentado en el consejo de ministros y eso puede ser algo muy difícil de gestionar si no lo gestionan bien puede ser una bomba de rojería yo creo que la sociedad se va a acostumbrar a este tipo de debates no solo en el gobierno de la nación también por ejemplo la comunidad de Madrid se está viendo como Vox muchas veces discute públicamente con el partido popular o con ciudadanos incluso en el propio gobierno de la comunidad de Madrid y no creo que ese debate tenga por qué ser malo porque a veces bueno pues abre reflexiones interesantes en la sociedad en cualquier caso lo que estoy seguro es que por mucho que se empeñen no van a poder tapar las discrepancias porque son dos partidos distintos y discrepan en asuntos obvios como los que se han tratado en esta mesa el debate es siempre bueno porque no es la unanimidad lo que nos hace estar en paz y tranquilos sino justamente la conversación ellos han llegado pero claro llama la atención que un gobierno que tiene que compartir una serie de ideales y un programa pero claro como llegan al gobierno repartiendo esas sillas en vez de discutiendo programas e ideas ese es el problema porque si realmente se ponen de acuerdo porque al opinar lo mismo podemos pilotar un proyecto común eso es un gobierno de coalición pero en ese caso es por una necesidad de aritmética parlamentaria han negociado sillas yo no sé si es mejor o peor sabemos que ha habido consejos de ministros en épocas anteriores en las que no había ni siquiera debate es decir que el presidente decía esto es así ha habido de todo y luego ha habido consejos de ministros en los que había cierto debate no tan públicamente como es ahora no sé que es mejor yo creo que hay que esperar un poco un par de meses al menos esos famosos 100 días que antes se daban para ver si lo que creo que tampoco es buena es la competición entre ellos que da la impresión de que hay pues a este le quiero adelantar por la izquierda pues esta idea fue mía y la quiero sacar yo ah pues yo ahora como quiero legislar esto de la ley de libertad sexual Irene Montero pues voy y piso al ministro de justicia que está con la reforma del código penal oiga no me toque el código penal que esto lo estaba reformando yo es que van a competir es que ya ha habido ministros que han dejado plantado a la reina o al rey en un acto oficial y se han ido a la tele porque porque tiene más visibilidad es decir van a competir entre ellos y van a competir a todos los niveles ¿por qué? porque al final a mí me gustaría ver y espero que llegara a verlo espero que sí el final de la legislatura ¿cómo van a gestionar la convocatoria de unas elecciones cuando ocurra? a ver qué es lo que va a ocurrir ahí porque va a llegar un momento en el que va a hacer crack ahí sí que habrá una división está claro va a hacer crack entonces ahí es donde nos vamos a enterar a mí el miedo que me den es que me da perdón es que el gobierno en este caso el gabinete ministerial se convierta en un en un corral de pelea es decir porque al final se están peleando entre ellos y no están debatiendo de nuestras cosas a mí lo que me da miedo no es que se peleen entre ellos sino que al final lo acabamos pagando todos nosotros porque con lo que están jugando es con nuestra vida ellos a fin de cuentas son las personas que nosotros hemos elegido para que gestionen nuestras cosas si en vez de gestionar para a favor nuestro lo que hacen es pelearse entre ellos estamos todos apañados igual que lo estamos como el presidente Sánchez se salga con la suya de armonizar los impuestos ya saben que hay comunidades donde gracias a la buena gestión del gobernante de turno puede bajar los impuestos porque ajusta el déficit ajusta sus gastos sus ingresos hay otras comunidades que si se gastan el dinero en europeles soberanistas pues necesitan más y más y tienen que freír a impuestos a sus ciudadanos claro que ahora venga el presidente del gobierno diciendo que ah no pues en vez de bajarlos para todos que se suban para todos y así no hay injusticias pues parece poco justo y de eso se ha quejado injustamente la presidenta de la Comunidad de Madrid pausa y les contamos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid ¡Gracias! ¡Gracias! Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos Escuchamos al paciente diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso Rejuvenecimiento facial ojeras, labios y un largo etc. Se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no lleva Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros en Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es y no es tonto Que la democracia ¿qué es lo que es amigos? El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares Existen algunos factores que incrementan el riesgo de padecerlas Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares Sin embargo hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano así como levadura de arroz rojo y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Así que no lo olvide Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en la página web parafarmaciamundonatural.es Y debemos decirles que la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso se ha revelado hoy contra la subida de impuestos que Pedro Sánchez quiere imponer en todas las comunidades autónomas Actualmente un contribuyente que viva en Madrid paga menos impuestos que uno que resida en Cataluña Mientras los dirigentes de la Generalitat utilizan el tramo autonómico del IRPF para recaudar más y mantienen el tipo máximo en todos los tramos Madrid hace lo contrario establece el mínimo en todos ellos La Generalitat tiene 18 impuestos propios y es la comunidad que más cobra las rentas bajas y medias mientras que los extremeños son los que más tributan en el tramo medio-alto Las rentas más altas donde más pagan es en Valencia Estas diferencias dependen de cada comunidad autónoma no es una cuestión de privilegios sino de mejor gestión y la comunidad que sale mejor parada es Madrid La Generalitat de Cataluña fríe a impuestos a los ciudadanos para luego gastarse el dinero en embajadas y europeles soberanistas y los ciudadanos se quejan no solo de pagar más sino de no tener la inversión adecuada por ejemplo en sanidad En Madrid en cambio una gestión adecuada permite bajar impuestos y eso es lo que quiere eliminar Pedro Sánchez dice que quiere armonizar es decir obligar a las comunidades donde menos se paga a que suban los impuestos para que no haya diferencias entre ellas pero insisto no es una cuestión de privilegios sino de buena gestión por eso la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso se opone a que la obliguen a subir los impuestos a los ciudadanos Denunciar hoy ante todos los medios es lo que está ocurriendo ahora mismo en España que es gravísimo y es que mientras le van a dar la seguridad social al País Vasco y van a romper la igualdad entre todos los españoles el gobierno de España pretende a partir de octubre hacer una subida de impuestos a todos los madrileños pretende imponer dos impuestos que ya estaban en el olvido y que son anacrónicos que no existen en otros muchísimos países el de patrimonio y el de sucesiones y donaciones que significa que una familia madrileña cuando herede su vivienda que es suya en propiedad va a tener que volver a pagar impuestos por ello y se han dado muchas situaciones de ciudadanos que no han podido heredar porque no podían pagar este impuesto anacrónico pretenden hacer una subida indiscriminada de impuestos a Madrid rompiendo su autonomía y desde luego yo le aviso al gobierno de España que nos va a tener enfrente porque ante un gobierno de opresión va a haber un gobierno de la libertad en la comunidad de Madrid la presidenta de Ayuso ha puesto el ejemplo de una familia que hereda una vivienda sobre la que ya se pagaron impuestos en su día porque tiene que volver a pagar en Madrid no pagan en cambio en Cataluña sí y donde más pagan en este momento es en Andalucía donde tratan también de revisar ese impuesto pero en general en todos los impuestos ocurre porque en cada comunidad autónoma ya saben ustedes que existe en el IRPF lo que llaman el tramo autonómico el tramo nacional lo pone el Ministerio de Hacienda para todo el territorio pero en cada una de las autonomías existe un tramo autónomo que cada comunidad puede poner al tipo más alto o más bajo por ejemplo vamos a poner algunos ejemplos tengan ustedes en cuenta que no todo el mundo es igual y que estos ejemplos que hemos cogido son base cada persona es distinta en cambio en caso de que sea soltera o casada que tenga hijos o no los tenga tenga personas a su cargo desgrave, no desgrave en fin pero para igualdad de casos haciendo una tabla rasa por ejemplo para un IRPF de unos ingresos de 16.000 euros al año en Cataluña se pagan 1.600 euros de impuesto mientras que en Madrid 1.400 si nos vamos a un tramo medio de unos 45.000 al año la diferencia es de 9.600 en Madrid frente a 9.300 en Cataluña 9.600 frente a 9.300 en Madrid y a un tramo ya más o menos alto de los 70.000 se pagarían 19.000 euros en Cataluña frente a unos 18.000 900 en Madrid las diferencias bueno van de los 200 a los 500 euros aproximadamente bueno que es una cantidad que algunos pueden considerar que no es mucho pero es una determinada cantidad pero vámonos con otros impuestos el del patrimonio supongamos que usted tiene 800.000 euros en su cuenta corriente bueno pues todos los años en Madrid usted va a tener que pagar 769 euros mientras que por tener ese dinero en su banco en Madrid paga cero mientras que Cataluña pagaría esos 769 vámonos a una cantidad realmente importante imaginemos que tiene usted 4 millones de euros en su cuenta corriente y vive en Cataluña bueno pues de sus 4 millones todos los años en Cataluña le van a pegar un bocado de 42.000 euros solo por tener su dinero por el que ya cotizó cuando lo ganó simplemente por tenerlo en Cataluña 42.000 euros al año ¿cuánto le cuesta en Madrid? cero este impuesto de patrimonio se considera que es un impuesto redundante puesto que usted ya cotizó por ganar ese dinero por el motivo que sea simplemente por tenerlo porque tiene que seguir pagando pero hay más ¿qué pasa con las donaciones? si a usted le donan 800.000 euros tendrá que pagar 56.000 si vive en Cataluña mientras que en Madrid pagará solamente 2.000 una diferencia más que notable y vamos al ejemplo que estaba poniendo la presidenta ¿qué pasa con las sucesiones? pongamos el caso de un hombre de 30 años soltero que recibe una herencia de su padre de 800.000 euros en caso de que este hombre sea catalán tendrá que pagar 9.700 euros pero si es madrileño pagará solamente 1.500 como estamos viendo las diferencias aquí ya son bastante más notables hablábamos de entre 200 y 500 podemos hablar de la totalidad del impuesto 40.000 euros 50.000 euros de diferencia por un solo impuesto por vivir en una comunidad o en otra ¿o qué pasa si estamos comprando inmuebles? ya conocen ustedes las transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados que son sobre ese traspaso de inmuebles supongamos que tratamos de un inmueble de valor de 150.000 euros que no se vaya a destinar a vivienda estaría pagando un impuesto en Cataluña de 15.000 euros mientras que en Madrid sería exclusivamente de 9.000 las diferencias son notables y mucha gente dice que prefiere vivir en Madrid porque la presión fiscal es menor que vivir en Cataluña o en otras comunidades esto como les decimos en cada comunidad autónoma es diferente y como les poníamos el ejemplo de las sucesiones en Andalucía por ejemplo es donde se pasa peor y se han llegado a dar casos dramáticos de personas que no han podido quedarse con la propia herencia recibida de sus padres porque no tenían dinero para pagar los impuestos ¿qué es lo que quiere hacer ahora Pedro Sánchez? armonizar armonizar es que todos sean iguales porque considera que aquí puede haber diferencias injustas pero es realmente así sería una injusticia si fuera un privilegio por el mero hecho de ser de una comunidad usted paga menos pero es que no es así es que cada gobierno en función de las medidas que toma aplica lo que considera nadie obliga al gobierno de la Generalitat de Cataluña a freír a impuestos a los catalanes de esta manera igual que nadie obliga a la presidencia de la Comunidad de Madrid a bajarlos de esta manera lo hacen porque le salen los números y lo consideran adecuado si ahora el presidente Sánchez quiere armonizar en vez de bajarlos a todos para que sean igual de bajos los quiere subir a todos para que sean igual de altos ¿es justa esta medida? David ¿qué te parece? pues yo creo que no es justa porque al final depende de cómo se armonice si se armonice por arriba o por abajo yo creo que se debe armonizar por abajo en el caso de las donaciones que es el impuesto más donaciones y sucesiones que es el más habitual del común de los mortales lo propio es que el impuesto esté absolutamente subvencionado como es el caso de la Comunidad de Madrid o como puede ser el caso de Castilla y León entonces lo raro o sea las comunidades que se salen del tiesto pues han sido tradicionalmente las comunidades o bien del PSOE o en este caso Cataluña ¿por qué motivo? pues no lo sé a lo mejor es que no les cuadran las cuentas a lo mejor se dedican más a los referéndums independentistas y al dinero gastado en publicidad y otros aquelarres de lazo amarillo que a lo realmente importante que son las personas y realmente los servicios entonces yo creo que si se hace una armonización de este impuesto debe de ser a la baja del impuesto porque lo has explicado muy bien en el tema del patrimonio es sangrante porque es un impuesto que se llama de doble imposición es redundante ya lo has pagado una vez ¿por qué lo has pagado otra y otra vez? no tiene ningún sentido es decir aquí estamos con la batalla de siempre que paguen los ricos y que no paguen los pobres oiga mire es decir yo creo que debe de ser equitativo para todos no es una cuestión de que uno pague más o uno pague menos a mí que paguen 10 ricos el doble que 100 pobres pues oiga mire es que no me saca de ningún sitio lo suyo es que el impuesto sea proporcional a todo lo que ocurre en este caso mencionabas antes un caso que además hemos visto dos en medios de comunicación de Andalucía de un señor que recibió la herencia de su padre en este caso era un hotel si mal no recuerdo ese hotel no le puede coger no puede seguir el hotel donde ha trabajado él toda su vida no solo su padre sino él también y no puede quedarse con ese hotel porque no puede hacer frente al pago del impuesto de sucesiones pero este aquí que no solo es eso sino que como no puede hacer el pago de sucesiones le ejecutan por parte de Hacienda el hotel y la deuda del hotel se convierte como en el doble ¿por qué? porque hay intereses hay recargos etcétera 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 y ahora resulta que el propio inmueble no cubre la deuda total que le reclama la administración fíjate que contrasentido no tiene sentido ninguno absolutamente ninguno oiga yo estoy recibiendo una herencia que vale X y ahora pago X más X ¿dónde está mi beneficio? ¿dónde está la herencia de mi padre? ¿dónde está? pues en el fisco se le ha quedado el fisco pero es curioso porque es que ese mismo inmueble luego Hacienda va y lo subasta por la mitad y al señor le sigue quedando la deuda que le persiguirá toda la vida entonces ese tipo de cuestiones son las realmente sangrantes es decir no se puede armonizar por arriba es decir los madrileños o los castellanos no deben de pagar los desmanes de un gobierno que no sabe gestionar como es el gobierno catalán entonces oiga mire usted armonice por abajo no por arriba entonces porque es que si no lo que va a ocurrir es que al final la gente va a tener su dinero debajo del colchón yo ando sorprendido estos días porque yo la verdad creía que siempre la derecha era quien defendía el centralismo y que iba en contra del estado de las autonomías de eso que llaman están a favor de la caja única no quieren que haya privilegios en cuanto a las pensiones no le gustan los tribunales superiores en las autonomías pero sorpresa cuando dices la derecha te refieres a algún partido en concreto desde vos que quiere prohibir el estado de las autonomías Vox ha manifestado que está en contra del estado de las autonomías el PP no ha dicho tal cosa y desde el PP que lleva una lucha histórica de año el PP que yo sepa no se ha manifestado nunca en contra de las comunidades autónomas al contrario bien que la defiendan pero si en cuestiones a favor de la caja única de que no haya tribunales superiores en las autonomías o que la gestión de las pensiones sea desde el estado pero las hay ¿no? hay autonomías si hay autonomías entonces en habiéndolas claro el que mejor gestiona tiene que salir premiado no castigado yo por eso me alegro bastante ¿no? de que bueno por fin se abra es decir que esta reconversión rápidamente gracias a la política fiscal del estado de las autonomías que por tanto las autonomías tengan más poder para ejercer las políticas que consideren oportunas y que por tanto sea la caja de las pensiones tú lo dices porque estás beneficiado porque como vives en Madrid vives en un gobierno de derechas que te baja los impuestos si vivieras en un izquierda te freirían a impuestos no yo al final esto lo que quiero decir es que precisamente como si supuestamente hay autonomías en las que por ejemplo en Cataluña lo has explicado muy bien hay ciudadanos que pagan mucho más que en Madrid no debería ir el estado a rescatar a estos ciudadanos de Cataluña y decir y obligar a la Generalitat a que baje los impuestos o porque hay algo más justo o que gaste cuánimente y que no tenga que forrar hay algo más justo que una persona de Badajoz pague lo mismo que una persona de Madrid o en eso no queremos la igualdad no lo sé depende el debate está en si la política fiscal es única o no y en la Unión Europea tienda a eso a política fiscal única ahora si en España queremos que cada comunidad autónoma tenga su política fiscal luego es muy difícil decir no pero las pensiones no lo hagan tienes toda la razón José María debería ser única si fuera justa entonces claro lo primero que habría que determinar es cuál es una fiscalidad justa por ejemplo un impuesto que sabemos que es redundante como nos ha explicado muy bien David que es doble imposición es injusto entonces ¿por qué se empeñan en mantener un impuesto que es injusto? que lo eliminen y que luego la fiscalidad sea la justa oye y si tiene que ser la misma en todas las comunidades autónomas perfecto entonces sí que entiendo que se armonice pero a partir de la justicia no de un afán recaudatorio ¿no? me parece más justo que siempre se grave es un debate muy interesante y muy largo que siempre se grave el trabajo ¿no? todos los meses el trabajo tenemos que pagar impuestos por el trabajo que realizamos y que por ejemplo no se grave el capital no deberíamos ir a grabar más el capital que el trabajo ¿de dónde sale el capital? de un trabajo previo por el que ya le grabaste es redundante también si lo que está claro es que los estados y la su autonomía necesitan impuestos y que los impuestos hay que conseguirlos de alguna forma o capital o trabajo no hay otra cuestión pero el capital quiero decir no nace de las lechugas y luego pues eso también el capital hay que generarlo y luego sí que me gustaría apuntar algún dato que se maneja en provincias y que aquí en Madrid no se maneja por ejemplo pues si el senado un par de ministerios con toda su secretaría de estado pues la llevan a Jaén por ejemplo pues a lo mejor en Jaén los impuestos tienen que estar un poco más bajos pero cuando todo el aparato del estado está en Madrid claro es mucho más fácil que las empresas vayan a Madrid que las transacciones se hagan en Madrid y por tanto que los impuestos puedan ser más bajos en Madrid la clave es este ejemplo me valdría si me dijeras Madrid-Jaén pero es que estamos viendo Madrid-Cataluña donde no es equiparable el tema pues hablamos de grandes capitales de grandes concentraciones industriales por el estilo esa es una cuestión de gestión es decir si los gobernantes de la Generalitat gestionan mal porque dilapidan nuestro dinero a abrir embajadas y oropeles y fastos soberanistas y no en sanidad pues tienen que seguir exprimiendo en la ubre de los impuestos en cambio si se gestiona bien se pueden bajar los impuestos pero coincidís conmigo que no solo Cataluña es decir que en Barcelona en Murcia en Jaén en Badajoz y en Madrid cada ciudadano paga algo distinto y la clave es estamos a favor o en contra de eso los autonomistas o los federalistas a priori defenderían que estar a favor pero me extraña que posturas conservadoras que siempre han defendido la igualdad de todos los españoles ahora digan no no la igualdad solo en lo relativo a los impuestos a partir de un parámetro de justicia no la decidirán los votantes porque es decir si Pedro Sánchez fría impuestos los votantes supuestamente castigarán a Pedro Sánchez o deberían castigarle bueno no lo sé así debería ser y le votan debe ser que lo que nos merecemos y lo mejor para los españoles es Pedro Sánchez por eso le hemos votado todos a lo mejor lo que consigue Pedro Sánchez es que en Cataluña paguen menos impuestos pese a la generalidad que quiere subir los impuestos y que hace peor gestión económica que Madrid y a lo mejor armoniza y el de Madrid paga lo mismo que el de Barcelona no es mala idea para unir España José María no nos hagas convulgar con ruedas de morir la comunidad de Madrid tiene la media del paro cuatro puntos por debajo del resto de España por lo tanto algo se estará haciendo bien en crear puestos de trabajo en crear riqueza y en pagar impuestos la izquierda no sabe crear riqueza y no contenta con eso es que ataca a quien la crea de siempre José María de toda la vida la izquierda nunca ha estado a favor de la creación de empresas ni de la creación de riqueza siempre ataca a quien la crea a quien genera el bienestar de los ciudadanos que son los empresarios gracias a que pagan pocos impuestos y a que quieren venir a comunidades autónomas como Madrid a crear empresas por un lado por otro lado hay impuestos como el caso que tú estabas diciendo David de ese ciudadano que hereda un inmueble que después de todo el proceso se queda sin el inmueble y tiene una desgracia y es que ha fallecido su padre que ya es una desgracia en sí y como herencia le queda que no tiene liquidez para pagar el impuesto claro es que tienes una desgracia y es que fallece un ser querido tuyo tu padre y como consecuencia de todo eso terminas debiendo al Estado 400.000 euros una barbaridad pero te parece poca desgracia que haya fallecido un familiar tuyo que encima termines teniendo una deuda que probablemente no la va a poder pagar en su vida y que quede hipotecado el resto de su vida no solo eso sino que le subastan el inmueble él se queda con la deuda y Hacienda subasta el inmueble por menos de la mitad por lo tanto yo lo que le pediría a Pedro Sánchez es que arregle Cataluña que arregle el país vasco y que deje Madrid como está y que deje Madrid como está y que si hay que exportar algo al resto de España exportemos la política fiscal de Madrid no el resto de España lo queramos traer a la Comunidad de Madrid hay un refrán que dice que lo que funciona no lo toques y si algo funciona no lo toques es más premialo al final el Partido Popular defiende el cupo vasco ahora mismo hoy viernes ha dicho que sí que se defiende Ciudadanos también algo que que es desigual y que siempre ha manifestado desigual no sé por qué lo defienden a mí no me parece nada bien que defiendan esas cosas ahora el Partido Popular también defiende que haya impuestos en diferentes en función de donde viva cada español me extraña esta bueno esta nueva política este giro ¿no? autonomista María si me permites me parece un discurso no el tuyo personal sino el de la izquierda en general es un discurso demagógico totalmente puesto que cómo se puede defender la igualdad entre autonomías si esta semana se ha anunciado que el país vasco va a asumir el régimen económico de la seguridad social o por ejemplo cuando se han firmado entre el gobierno de PSOE Podemos separatista gobierno separatista comunista socialista del PSOE Podemos con el país vasco y con el gobierno de Cataluña se firmaron en el acuerdo de investidura que se van a conceder alrededor de 130 competencias que no se le va a conceder al resto de autonomías por tanto está lleno de demagogia pero centrar este aspecto independientemente de lo que acabo de comentar centrar este aspecto únicamente en el aspecto fiscal en la armonización fiscal creo que es pues no profundizar en el debate aquí hay detrás de esta de esta armonización fiscal se esconde un proyecto un proyecto político un proyecto social un proyecto de sociedad un proyecto antropológico para mantenerse en el poder siempre lo ha perseguido la izquierda y ahora no va a abandonar esa idea por eso por eso tal y como decía Paco o David pues evidentemente no se puede armonizar por abajo no perdón por sí por arriba perdón sino que tienen armonizar por abajo ¿por qué? pues precisamente para lo que decía Paco evidentemente el modelo de sociedad de la izquierda es un modelo de sociedad subvencionado es un modelo de sociedad basado en redes clientelares es un modelo de sociedad basado en un voto cautivo en un voto que depende de una subvención de una ayuda pública y que evidentemente la izquierda lo retiene este es el modelo tradicional que ha persiguió la izquierda en España y en otros países por supuesto y no va a renunciar a ese modelo evidentemente si dejan a la Comunidad de Madrid que tenga su propio modelo fiscal que se ha demostrado que desde mi punto de vista los impuestos son altos pero evidentemente más bajos que en otras regiones para mí son todavía altos pero desde mi punto de vista pero si dejan que esta comunidad autónoma desarrolle su propio modelo fiscal y se posicione económicamente pues mucho con un avance muy superior al resto de las comunidades autónomas pues está demostrando está demostrando el Partido Socialista y Podemos que su modelo es fallido y que el modelo económico o el modelo liberal o el modelo de la derecha es el que tiene éxito por tanto eso no lo pueden permitir y lo que quieren es armonizar fiscalmente es decir igualar como decía David por abajo para que la sociedad que la clase media la clase trabajadora la clase empresarial pues evidentemente no cree tanta riqueza y extraer esos recursos para que las redes clientelares subvencionadas que votan a la izquierda pues tengan su subvención y tengan su eso no quiere decir que las personas que necesiten de verdad una subvención no se les deba conceder por supuesto que sí hay un régimen de protección social pero es que aquí en España se concede una subvención a muchísimas redes clientelares que votan a la izquierda y ese es el modelo que quieren implantar y ya han implantado en España es un modelo comunista disfrazado que también el PP anterior también pues lo dejó lo dejó que se siguiera instaurando pero este es el modelo y esto es lo que esto es lo que se esconde detrás de esta armonización fiscal es un modelo de sociedad es un modelo de sociedad comunista y socialista para mantenerse en el poder y no hay más que esto y esta es la razón de ser de esta política de armonización fiscal no hay otra entonces no podemos centrar el debate únicamente pues centrándonos en los impuestos sino en el modelo de sociedad que hay detrás de esta armonización fiscal si realmente la implantan y que evidentemente lo van a hacer pero no entiendo muy bien el argumento igual que defendemos la caja única de las pensiones ¿por qué no se defiende el pago igual de impuestos en todas las provincias? bueno pues es que no otra cosa es que habrá que exigir al gobierno de España que se paguen pocos impuestos o que se paguen tan pocos como en Madrid pero te lo ha explicado Javier pero vamos a ver si defendemos la caja única de las pensiones porque lo gestiona un único organismo es la seguridad social en cambio los comunistas autónomos están gobernadas cada una por un partido distinto con un modelo distinto y estos impuestos como afectan es el tramo autonómico la igualdad desde el Estado ya existe el tramo nacional del IRPF pasa que bueno si defendemos que todos paguen lo mismo todos tienen que estar gobernados por el mismo y gobernados bien y de manera justa en el momento en que existe el Estado de la Autonomía si existe esta diferencia existe una parte de impuestos que están cedidos a las comunidades y depende de si que comunidad gestiona bien o gestiona mal que se pague más o se pague menos no es una cuestión de ideología política creo que hay que ser solidarios entre todas las autonomías aunque cada una se gobierne con diferentes partidos políticos allá como quieran ciudadanos en cada sitio lo que no tiene sentido es que en Andalucía se esté pagando cinco veces más que en Madrid o que en Cataluña se pague el doble pues tampoco tiene sentido por tanto el cupo vasco o el régimen foral navarro lo que hay que hacer entiendo lo que debe hacer el Partido Popular es sacar la bandera de la igualdad y no la bandera de las autonomías porque si no va a parecer que solo quiere las autonomías en lo que se refiere el Partido Popular el que está con las autonomías es el Vox no el Partido Popular te veo confundido en ese respecto no me refiero a que bueno creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid haría mejor si defiende que todos los españoles paguen los mismos impuestos ella quiere defender lo que ella defiende que es lo que ella gobierna que es la Comunidad de Madrid donde ella consigue que sus ciudadanos paguen menos impuestos no quiere que venga ahora desde fuera alguien a decirle no no obligarla a que suba los impuestos entonces lo que habrá que hacer es exigir al gobierno de España que baje los impuestos y que todos paguemos pocos impuestos pero vuelva a... claro es que acabas de decir una cosa que sería fantástica claro pues vayamos ¿por qué tenemos que asumir que el que peor gestiona es el modelo que hemos deseado es demás? pues vayamos a una armonización para que todos vayamos a la armonización tras lo mismo vamos a ver el artículo 155 tan cacareado que se aplicó en Cataluña por un tema político si tú quieres por el tema de la integridad territorial se podría aplicar perfectamente o apelar a él cuando la comunidad está mal gestionada y si un gobierno de una comunidad gestiona mal y hace perder el dinero y dilapida el dinero de los ciudadanos el 155 debería llegar al gobierno a intervenir para decir oiga pero ¿cómo es que se gasta usted el dinero de esta manera tan bárbara? ¿gestione usted bien? y también los recursos es un debate muy amplio es que así debería ser como estamos acostumbrados a que los políticos nos esquilmen y hagan con nuestro dinero que les dé la gana que les perdonamos todo siempre he escuchado este argumento y además creo que bien traído por parte de ciertos sectores que quien más tiene por ejemplo Cataluña tenía que contribuir a ayudar a quien menos tenía y eso si sirve para Cataluña también creo que debe servir para Madrid y creo que Madrid es más grande si se hace más solidaria y Madrid tiene unas ventajas por ser Madrid que son evidentes que no tiene Mérida o Cáceres o León es que eso de quien más tiene es que Cataluña recibe del Estado más de lo que aporta pero quien ha abierto este debate es Madrid la teoría del separatismo diciendo Madrid nos roba me extrañaría que lo comprases a estas alturas yo no estoy elogiando ni mucho menos la política fiscal en Cataluña José María un último apunte nada más simplemente decirte que ya que has aludido la caja única la caja única ya se ha roto no ahora inmediatamente se va a romper a partir de ahora con la concesión que se le ha realizado al gobierno vasco es decir el régimen económico de la seguridad social que lo va a gestionar ahora el gobierno vasco ya cobran las pensiones en el país vasco ya son superiores al resto de España la media actualmente ya lo son pero a partir de ahora en relación a este asunto progresivamente se romperá el concepto de caja única y evidentemente favorecerán a mí no pero esto lo ha hecho este gobierno entonces por una parte defiende este modelo y por otra parte quiere armonizar fiscalmente como decía David por abajo por tanto es una contradicción total total bueno se nos acaba el tiempo habrá que seguir con este debate y de momento esperemos que no nos suban los impuestos porque si a lo tonto a lo tonto mucho debatir y al final somos nosotros los de siempre los que nos hemos de rascar el bolsillo porque los políticos deciden subir los impuestos porque a ellos les va bien en fin muchísimas gracias Lucio Muñoz por habernos acompañado muchísimas gracias a ti como siempre pase usted un buen fin de semana David Gómez a pasarlo bien muchas gracias y buen fin de semana muchas gracias Paco Cecilio muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a ti me voy a Ferreiro a comer una fabada aunque sea muy tarde bueno a estas horas venga todavía Ernesto guárdanos unas poquitas de fabes y José María Garbido gracias también por habernos acompañado nos vamos pero ustedes no se vayan lejos que ahora les dejamos con la película esta noche Ford Comanche un western de lo más apasionante con destacadas figuras en su plantel como Charles Bronson o Richard Chamberlain que nos narra las peripecias de un teniente amanerado y elegante que llega a Ford Comanche y que desde un primer momento no le cae nada bien al capitán tendrán enfrentamientos entre ambos pero hay un elemento más el teniente llega con una niña que se ha quedado muda a la que ha recogido durante su viaje se quedó muda cuando vio que los indios masacraban a toda su familia disfruten de la película es un gran western nosotros nos vamos pasen un buen fin de semana y como siempre los esperamos el próximo lunes aquí en Los Intocables ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!